Juan, a lo mejor puedes darnos una descripción de lo que has sentido esta mañana al llegar por primera vez al entrenamiento. ¿Cómo te fue? ¿Cuáles fueron tus sensaciones? ¿Excitación? ¿Nervios? ¿Alegría? ¿Ilusión? ¿Preocupación? ¿Un poco de todo? ¿Cómo fue? Bueno, primero, buenas tardes a todos. Bueno, al principio es un poco de todo, ¿no? Un poco de todos sentimientos, un poco nervioso, ¿no? Por llegar a un sitio nuevo, pero con mucha ilusión y con muchas ganas de empezar a entrenar ya y ponerme a trabajar con el equipo, sobre todo con lo que te he dicho, ¿no? Con muchas ganas y mucha ilusión. ¿Qué sabes del Bayern Múnich? ¿Cuál es la imagen que te pasa por la cabeza cuando piensas en el Bayern? La imagen que me viene, pues es uno de los clubes más grandes, ¿no? del mundo, yo creo que todo el mundo lo sabe. Es un club, yo creo que campeón y lo que he dicho, ¿no? Yo creo que es uno de los mejores clubes del mundo y la verdad es que estoy muy feliz de poder estar aquí. Bueno, grandes clubes también los hay en España, ¿no? En Barcelona, Real Madrid. ¿Por qué al final optaste por el Bayern Múnich? Bueno, porque es verdad que en España hay grandes equipos, ¿no? Pero bueno, el Bayern de Múnich me dio la oportunidad. También es verdad que, bueno, con el entrenador, ¿no? Que es español, yo creo que también ha sido, pues bueno, pues un placer a él también, ¿no? Poder estar aquí y yo creo que ha sido importante, ¿no? En tomar esa decisión y porque yo creo que con él lo voy a aprender mucho y yo creo que por eso he elegido este equipo. Juan, el entrenador es español, también es Santiago y Martínez, españoles. ¿Hasta qué punto ha influido en tu decisión de venir aquí? Bueno, la verdad es que sobre todo la del entrenador, ¿no? Yo creo que, que lo he dicho antes, ¿no? Pep, la verdad es que es un entrenador que me encanta mucho, que yo creo que voy a aprender mucho con él. Y sí que es verdad que, bueno, que jugadores también españoles, ¿no? Como Thiago y Javi, que yo creo que, bueno, que gracias a ellos también van a hacerme más fácil, ¿no? La integración al equipo y puede ser que hayan sido importantes, ¿no? Para tomar esta decisión. Dos últimas preguntas para finalizar. La primera lección de alemán, ¿cuándo es? Bueno, intentaré aprender lo antes posible. Sé que, bueno, he visto algunas cosas y es bastante difícil, pero bueno, yo quiero aprender y intentaré que sea lo antes posible. Última pregunta. Cuidado, ¿quién va a ser campeón del mundo? Argentina. Yo creo que en el final va a ganar Alemania, no porque esté aquí, sino porque yo creo que lo ha demostrado durante todo el mundial. Yo creo que tienen un equipo muy bueno, un equipoazo y yo creo que ellos se van a ganar la final. Si quieres ver más coole información del FC Bayern, solo no cliquen aquí.